En calidad de anfitrión, me está acompañando la profesora María Elena Villegas, la profesora Alexandra Irigoyen. Esta tarde vamos a brindar para ustedes un webinar muy, muy interesante denominado la teoría fundamentada, una teoría o un método para hacer teoría, que lo va a dictar la profesora Clara Astorga, la profesora Clara Astorga, psicólogo, egresada de la Universidad Central de Venezuela, es trabajadora social, egresada de la misma universidad, tiene maestría en formación de recursos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y en la actualidad está escribiendo su tesis doctoral para optar al doctorado en psicología de la Universidad Central de Venezuela. La profesora Astorga, profesora de la Escuela de Psicología de la UCB y además ha colaborado con la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. La dinámica de hoy va a ser de la siguiente manera, la profesora Astorga contará de unos 25-30 minutos para hacer su exposición y luego abriremos la oportunidad para preguntas o algunas reflexiones que ustedes tengan a bien hacer. Espero que saquemos mucho provecho de esta intervención de la profesora Astorga y vamos a, son las 4 y 29, dijimos que íbamos a ser muy puntual al momento del comienzo de esta actividad y bueno nada, bienvenidos a todos, recuerden que esto es un webinar organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente por el posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación, en la cual dirige la profesora María Elena Villegas, la cual nos está acompañando y soy Julio Ramírez, para los que se incorporaron tarde, director del doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, le voy a dar la palabra, que son las 4 y media en punto. Adelante, doctor. Gracias, Tulio, por la presentación. Para mí es un placer y un honor estar en este espacio virtual de la Universidad Católica Andrés Bello y sobre todo conversar y compartir esta experiencia que es conocer la teoría fundamentada. Entonces, déjame probar aquí un momento la apertura y voy a comenzar diciendo que la teoría fundamentada, como método de investigación, busca lo que buscamos, lo que hacemos en investigación, que es aproximarnos a la realidad y buscar en la realidad la verdad. Una realidad que muchas veces no es estática, que no es evidente, que no se nos muestra fácilmente. De hecho, la palabra investigación se deriva del vocablo griego investigatio, que significa seguir un rastro. Ahora, ¿cómo sigue el rastro la teoría fundamentada a la realidad esta que se nos presenta, escurridiza y a veces juguetona? Pues, utilizando para ello la teoría. Un proceso inductivo, cuyo propósito es generar teoría desde los datos. El objetivo fundamental que plantean los teóricos de la teoría fundamentada es que la búsqueda de esa realidad, de esa verdad que está detrás de la realidad evidente, es conseguir la identificación de procesos sociales básicos. ¿Ok? Eso significa que esta teoría está en permanente construcción porque la realidad misma es dinámica, está en permanente construcción. Los resultados que consigamos en una investigación se adaptan a la realidad que está estudiando el investigador en ese momento. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar un poco en esta comprensión y vamos a ver que cuando se traduce el término del inglés al español, se consiguen una cantidad de términos que son utilizados indistintamente en la bibliografía. Vamos a conseguir que estamos hablando de teoría fundamentada y también hablan de teoría anclada y hablan de teoría fundada y hablan de teoría emergente. También usan incluso maestría teórico como sinónimo de todas estas teorías. Lo que sí es, me lo mandan el mismo, pues sí es. Esto ja es un momento. Así que, continuan, vamos a terminar el plan. Sig close-de wash mi manera, un comentario, que ya sea la atención y no hay impresionante. Pero sí es muy simple que lo danza y con nosotros que Ninevanny cubнимará el través de esaудиadуетも likes. Necesito que ayude un poco de eso, como las pruebas hablan vit Germans que Parece que hay problemas técnicos. No sé si me están escuchando. Vamos a tratar de retomar en breves momentos la conexión. Parece que hubo problemas de conexión. A mí se me escuchan por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a llevar mi teléfono donde la ponente para que converse. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Por favor, que estamos resolviendo un problema técnico y ya disculpen las incomodidades. Ajá. ¿Ustedes me escuchan por aquí? Por favor. Ok. Muchísimas gracias. ¿A mí me escuchan por aquí? ¿Me escuchan? Ahora sí escuchamos. Ahora sí te escucho. Ok. Ok. Disculpen el inconveniente, pero vamos a retomar desde este. Y corríganme si habíamos avanzado a esta lámina, ¿cierto? Las láminas no las estamos visualizando. ¿No las están visualizando? Ah, caramba. Déjame entonces ver aquí. ¿No han visualizado ninguna lámina? No. Hasta ahora no. Espérate un segundito, a ver. ¿Dónde está la respuesta? ¿Estaba usted explicando las traducciones de teoría fundamental? Ajá. Ya va, pero vamos a abrir las láminas porque no entiendo por qué no las están viendo. Ok. Deme un minutico para verlas aquí. Se le agradece a todos que apaguen el micrófono, ¿ok? Porque salvo la profesora Villegas que nos está ayudando en la moderación para ver si es más fluida la conexión y la conversación. Ok. Espérense, denme un minuto porque yo no sé, yo estoy viendo mis láminas aquí, pero si ustedes no la ven, no están. Entonces vamos a guardarlas. Gracias y bien. Esperen un momento, está cargando. Esperen un momento. Ok. Bueno, mientras cargan, vamos a continuar con la disertación al menos. Entonces vamos a ver que hay una complejidad en el solo hecho de aproximarnos a conocer la teoría fundamentada. O sea, la vamos a conseguir en la bibliografía con distintos nombres y además de eso vamos a conseguir que hablan de teoría fundamentada y según los autores el enfoque va a ser muy distinto, muchas veces muy distinto uno de otro, distinto desde el punto de vista filosófico, desde la posición de cómo se aproximan a la realidad y cómo abordan la realidad. Entonces esta primera aproximación es importante porque nosotros cuando queremos utilizarlo como investigadores necesitamos primero comprender esto que es como el marco referencial para poder ubicarnos sobre qué autor y sobre qué es lo que nosotros estamos entendiendo como teoría fundamentada y cómo lo vamos a desarrollar. Comprender un poco esta historia, yo a mí como psicólogo, además yo quiero decir que en mi tesis doctoral estoy utilizando esta metodología, es muy apasionante porque además pasa por comprender un poco lo que son las relaciones humanas. El desarrollo mismo de la teoría y sus diferencias vertientes tienen que ver directamente con la propia historia de sus autores y cómo se unen y cómo se separan. Entonces, bueno, yo lamento no tener el apoyo gráfico, pero igual me parece importante que avancemos. Primero, vamos a ver que los fundadores de la teoría fundamentada son dos sociólogos estadounidenses que son Glasser y Strauss. Voy a hablar primero de Glasser. Glasser realmente no es sociólogo en su origen, él es un licenciado en arte, de hecho él hace unos estudios superiores en Europa de literatura contemporánea, tanto en París como en Friisburgo, y regresa a Estados Unidos y hace estudios doctorales de sociología y estudios postdoctorales de filosofía, disculpen. Y cuando está estudiando esto en la universidad, uno de sus profesores es Paul Lassenfer, que es un matemático físico austríaco prestado a las ciencias sociales y que hizo grandes aportes en lo que es el desarrollo de los estudios, de los métodos cuantitativos. Esto es muy importante porque esto marca la visión de Glasser en casi todo el desarrollo de su trabajo de investigador. Después hace unos estudios postdoctorales en la Universidad de California y ahí conoce a quien es el segundo autor, el segundo padre de esta teoría, que es Ansel Strauss. Ansel Strauss, a su vez, él sí comienza a estudiar biología y después lo abandona, se gradúa y estudia sociología. Y mientras hace esto, que es en la Universidad de Chicago, tiene una fuerte influencia de lo que es el interaccionismo, que es el centro de desarrollo de las teorías sociológicas en Estados Unidos en ese momento. Esto se desarrolla después como profesor y se va a la Universidad de California al hospital en la escuela de enfermería y funda lo que es el departamento de comportamiento en la escuela de enfermería, ¿ok? Allí coincide con Barney en unos estudios y es cuando se conocen y comienzan a desarrollar unos estudios interesantísimos que es sobre la conciencia de muerte. Esos estudios lo van a hacer, espérense un segundo para ver si esto abre porque me parece, aquí como que va a abrir. Estos estudios que hacen en el hospital les permiten, ellos lo que quieren es identificar qué determina la interacción entre las enfermeras y los enfermos moribundos. Fíjense qué cosa tan interesante esta investigación. Ellos se aproximan a los estudios. Quiero decirles que Strauss, además, su trabajo, su gran labor, la desarrolla, es trabajando sobre sociología médica, ¿ok? Acuérdense que él comenzó estudiando biología, pasó a sociología y, bueno, se desarrolló en la escuela de enfermería. Entonces, ellos lo que estudian en estos, acompañando a Barney en los estudios postdoctorales, es el vínculo entre la enfermera y los enfermos moribundos. ¿Cuáles son las características y qué cosas van determinando esa relación que se establece? Entonces, ellos determinan que la variable, esto que yo le dije al principio, que es lo que está buscando la teoría fundamentada, el proceso social básico. Es aquello que es como un tronco que permite explicar como una causa consistente, importante, que explica esto, que en este momento es la relación. Y ellos lo que establecen es que es el, mientras mayor es el costo social de la muerte de una persona, mayor es el cuidado que presta, la atención que le presta a la enfermera y cómo se involucra la enfermera con el enfermo. ¿Qué es esto del costo social? Por ejemplo, aquellos enfermos con menor edad tienen mayor valor social, porque tienen más cosas por vivir, más cosas que entregar a la sociedad. Entonces, hay como un proceso de atención distinta a cuando es una persona que está al final de la vida. Esto es así, pero no es lineal. Ellos comienzan a ver que hay otras variables que comienzan, que son como intervinientes y que hacen que varíe esto de la valoración social. Por ejemplo, si es una persona que hace una gran contribución a la sociedad porque es un doctor, un profesor o desarrolla investigaciones o lo que sea, también eso les da valor social. Si es una persona, una madre con unos hijos pequeños, tienen gran valor social. Entonces, comienzan a ver cómo esto que es como el factor fundamental, hay distintas categorías que explican este proceso, esta interacción, esta involucración de la enfermera con el moribundo. Para hacer esto, ellos estudian la enfermera en los distintos espacios que hay. Ellos necesitan aproximarse a la realidad haciendo inmersión completa en ella. Ellos observan primero los distintos servicios de atención y después hacen lo que se llama la recolección de datos en el proceso de la teorización de la teoría fundamentada. La recolección de datos, ¿qué es? Bueno, son las entrevistas, ¿ok? Pero bueno, lo importante aquí es que esto que es el primer libro que hacen Strauss y Glaser, resulta un éxito editorial porque además es interesantísimo el libro y sus resultados. Es interesante para el público en general y es muy interesante para los sociólogos y los investigadores de las ciencias sociales porque es sorprendente la riqueza de información que logran obtener. Entonces, ellos eran increpados y preguntan cómo llegaron ustedes a estas conclusiones, qué métodos utilizaron. Y es entonces que ellos desarrollan el libro, el segundo y último libro que escriben juntos, que se llama El descubrimiento de la teoría fundamentada. Ahí ellos explican la forma en que se aproximaron a la realidad y que pudieron desarrollar toda esta teoría, que era una teoría explicativa de los vínculos y de la interacción que se establecía entre las enfermeras y los enfermos moribundos, los enfermos terminales. Yo quiero, antes de continuar, que me den un permiso para intentar abrir las láminas, porque ahorita que son unas láminas más teóricas va a ser un poco más difícil que yo les pueda transmitir la información que quiero transmitir. ¿Ok? ¿Sí? Permítanme un momentito. Esto, María Elena, ¿tú estás ahí? Sí, estoy acá. Ok, esto es la imagen que debería abrirse del... Es que lo que vemos es su video y dice que está compartiendo pantalla, pero no aparece la imagen, como que no cargara. Yo pienso que es la velocidad de conexión de la... Sí. Sí. Entonces, permítanme hacer un segundo intento, ¿sí? Sí, lo otro que puede hacer es cerrar el video, a ver si se ven las láminas, y deja solamente las láminas y la voz en off. Ok. ¿Ahorita mismo no lo abren, no lo ven? Vemos que está cargando y vemos su cara. ¿Ahorita no abren, no ven nada? La presentación no se ve todavía. Ok. Déjeme un segundito para hacer una prueba yo aquí. Y la imagen se ve congelada, la cara se ve congelada. Ok. Bueno, mientras hago esto, podemos hacer algún intercambio. Si quieren hacer algún comentario. Ok. Vamos a... Vamos a... Ok, vamos a ver aquí. Clara, cierre la cámara suya. Cierre su cámara para que aligere el uso de la banda ancha del internet. Ok. Aquí aparece cerrado. No, se la voy a cerrar yo. Permítame un momento. Sí, sí, hazlo. Ok, ya lo vi. Sí, exacto. Allí mismo lo puede activar. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Está cargando... Ahí, ahora sí se ve. Ahora sí. Ay, bueno, gracias a Dios. Bueno, entonces vamos a pasar... Déjenme entonces mostrarle porque me esmerí un poco haciendo la... Póngala en modo presentación. Póngala en modo presentación. Bueno, entonces esta es la entrada donde visualizamos la dinámica de la realidad. Esa realidad de la que hablamos que es dinámica. Los objetivos de lo que hablamos. Este les presento a Glaser. Aquí estaba Strauss pero lamentablemente no cargó. Y esto es el libro del que hablamos que es Conciencia de muerte. Es el primer libro de Glaser y Strauss. Y como les digo, su interés principal era conocer la fase de qué estaba condicionado esta relación entre enfermera y paciente. Ya hablamos de que la propiedad básica era la edad, pero conseguían que también cosas como la profesión, la familia, las características de personalidad, la gente que era extremadamente encantadora, carismática, espiritual, también tenían lo que llamaban el valor, la pérdida social. Eran valorados por las enfermedades de una forma especial. Y surgieron categorías que tenían que ver más con el ambiente, cosas así. Como que pacientes que eran cautivos, por ejemplo, gente de empresas que estaban en hospitales públicos. Pero el contexto del manejo del conocimiento acerca de morir era completamente esperable. O sea, para ellos no habían como el cuidado de advertirles que no estaban en peligro o próximos a la muerte. Este tipo de cosas es lo que está reflejado en este libro. Y este libro fue el que hace, es la apertura a este libro, que se llama El descubrimiento de la teoría fundamentada, como les dije. Este libro surge, ellos explican, ellos lo escriben, porque los colegas científicos sociales, pues, les llamó la atención y les preguntaban cómo habían llegado a estas importantes conclusiones, ¿ok? Entonces, es importante, aquí voy a tratar de decirles las grandes ideas que tiene este libro, que rompe un poco con lo que se venía haciendo. Y una de ellas es que el investigador se aproxima a la realidad sin hipótesis previa. Es un ejercicio como de tabula rasa, es un ejercicio de ir con mente vacía para que haya una condición de sensibilidad teórica que le permita al investigador no ver lo que él cree que va a ver, sino ver lo que realmente hay allí en la realidad. Para eso, se van sin categoría, sino con preguntas absolutamente abiertas y flexibles, en una posición de escucha, en una posición pasiva ante los informantes, a escuchar todo aquello que ellos digan, para que de allí extraer las cosas que son importantes, ¿ok? Entonces, es una mirada al protagonista como el que tiene el conocimiento, no al investigador, es el protagonista que tiene el informante, que tiene el conocimiento, y el investigador va con mente vacía a escuchar, a ver y a identificar de qué se trata lo que está pasando allí, que él va a conocer. Esto es tan importante que Glaser insiste, Glaser y Strauss en este primer libro, insisten en que un investigador no debe decir nunca qué está investigando, porque él no sabe qué está investigando hasta que termina el proceso de investigación, que es el momento que se saturan las categorías, estas cosas las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es básicamente una actitud de vacío, mente vacía, preguntas no estructuradas, centrado en lo que dice la persona para descubrir allí, en eso que está diciendo, el proceso social básico, que es entonces cuando se manifiesta ese proceso social básico, que el investigador sabe qué es lo que está estudiando, ¿ok? Es un proceso muy riguroso, pero que además invita y le exige al investigador una apertura de mente y un proceso creativo, porque necesita tener como la mirada inocente de ver algo nuevo, sin hacer una referencia a lo que trae ya en su experiencia, en su conocimiento, ¿ok? Es importante decir también aquí que estas teorías son teorías sustentadas, ¿por qué? Porque son sustentivas, porque están basadas y explican el espacio y el lugar, y en el tiempo que ocurren estos fenómenos sociales que estamos estudiando, no son generalizadas, al menos no en el primer momento, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, aquí, esta es la lámina que les decía, es una lámina de reflejo, yo por supuesto en estos pocos minutos que tengo con ustedes no puedo explicarles todos los detalles del método, hay libros y libros que lo explican, de hecho, este Glasser escribió como seis libros explicando cada uno de los facetas, pero voy a hablarles de los principales elementos, ¿ok? Porque sobre estos elementos es que comienzan a verse posteriormente las otras posiciones metodológicas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, el método principal que caracteriza la teoría fundamentada es el método de comparación constante, ¿ok? ¿Qué es el método de comparación constante? Es un método donde aquello que va encontrando el investigador en los datos va siendo verificado, ajustado y relativizado en la medida que se desarrolla la investigación. Entonces, yo antes de explicar un poco cómo es la dinámica de esto, y ojalá que lo puedan comprender de todas formas al final en las preguntas, cualquier cosa, si puedo explicarlo, porque vuelvo a decir, es un libro completo, son varios libros escritos de esto, yo se los digo. Pero vamos a hablar de las cosas más importantes, los elementos más importantes de la teoría fundamentada. Y estos elementos se mantienen en su mayoría, incluso en los otros desarrollos. Acuérdense que les dije que hay como varios momentos, la primera generación, estoy hablando en este momento de la primera generación, de la teoría clásica, esto que les estoy mostrando. Entonces, está el tema de la sensibilidad teórica. La sensibilidad teórica es la capacidad que tiene el investigador de percibir variables, relaciones y procesos. ¿Ok? Él es, fíjense que no es teorizar, es tener sensibilidad teórica. O sea, tener como la apertura, la mente en una situación de apertura que le permita identificar de los datos que está viendo, qué cosas son relevantes. ¿Ok? Qué cosas les están hablando de algo y de qué cosas les está hablando. ¿Ok? No solamente, fíjense, es una mirada, es una posición que puede ser pasiva porque no está buscando activamente algo en el fenómeno. Ni siquiera está claro sobre qué cosas está investigando. Pero cuando escucha, comienza a escuchar. Vamos a imaginar un poco cómo fue la dinámica en el trabajo de conciencia de muerte. Y quizás la enfermera le dice, ay, porque es que me duele mucho cuando veo un niñito de 15 años que tuvo un accidente. Entonces, oye, el niño es 15 años, pero bueno, entiendo que cuando la gente está mayor, entonces comienza a ver, bueno, como que aquí hay algo que está diciendo que cambia algo. O sea, está hablando de la edad en distinta. Entonces comienza a extraer de los datos, o sea, los datos son, es la información de los participantes, empieza a identificar las cosas que son relevantes, importantes. Y eso es lo que vemos abajo en rojito, que es esto, que son los que se llaman incidentes. Entonces, bueno, esto es la sensibilidad teórica. Es una posición pasiva, pero como alerta, como la escucha y como en la espera de que aparezcan las cosas importantes sin propiciar que aparezcan, sencillamente esperando. Esto es el principio para iniciar la investigación que inicia con la selección de un informante. Y aquí pongo el muestreo teórico, porque una de las cosas de... Ay, perdón, perdón. ¿Por qué se me fue? Eh, ya va. ¿Me adelanté? Ok. El muestreo teórico es la selección de los participantes que tienen criterios completamente distintos a la forma en que se seleccionan los participantes en cualquier otra investigación. O sea, no tiene que ver con la representatividad en número, sino con la representatividad en información. El mejor participante es el que genere información de mayor contenido, donde el investigador pueda extraer mayores incidentes y generar mejores categorías. Ok. Entonces, ¿cuál es el primer sujeto que va a ser llamado para una entrevista? El que considera, el investigador, que es el que sabe más del proceso, del fenómeno de estudio. Es el que sabe más. ¿Ok? ¿Cuál será el que sabe más? Bueno, no sé. Me imagino que en la situación de hospital de la que hablábamos antes, será la enfermera que está en el lugar donde hay más estadística de muerte, por ejemplo, de moribundo. Entonces, ese es el primer informante. Ok. Y se la entrevista, como les dije, en una actitud de escucha y abierta, sin direccionar casi absolutamente nada. Sobre eso, comienza el proceso de análisis y el analista, simultáneamente, recolecta, analiza y codifica. Ok. Eso significa que la primera entrevista va a ser analizada, pero no corriendo. No es que yo llego a mi casa rapidito a subrayar, a ver qué es lo que me dijo importante. El proceso del investigador es un proceso de sumergirse en la información. O sea, ellos hablan de la necesidad de leer y releer, así como cuando uno comienza a estudiar algo que no conoce, que tú haces una lectura general, es igualito que los métodos de estudio. Una lectura general todavía sin identificar nada. Después una más pausada, donde comienzas a identificar los incidentes, que como yo dije, son los hechos que destacan, que describen, los hechos que hablan de cosas que son temas relevantes para lo que está apareciendo. Y sobre eso se hacen categorías, pero ni siquiera en la primera entrevista necesitas hacer primeras categorías, sino como aproximarte y sumergirte en la información. Del primer participante entrevistado, selecciona el segundo participante. El que comienza a hacer una investigación de teoría fundamentada, no sabe cuántas personas va a entrevistar, ¿ok? Porque uno lleva al otro, y así se va haciendo esto, que es como un proceso circular. Es un proceso, por eso es método de comparación constante, porque salen categorías, broma, salen categorías, salen categorías, y voy recolectando datos, y cuando se saturan los datos, o sea, cuando comienzo a hacer entrevistas, no me sale nada nuevo, sino que se repiten los mismos incidentes, categorías, y de ahí salen los conceptos, y ahí comienzo a estructurar. Cuando hablo de conceptos, ya estoy comenzando la elaboración de lo que es la teoría, ¿ok? Que es emergente, fíjense, la teoría emergente, o sea, sale del dato, del dato puro, y se va convirtiendo de incidente, categoría, a concepto, y después, bueno, vienen todas las otras relaciones que vamos a ver más adelante. Cuando se saturan los datos, entonces puedo decir, se terminó el mostrío, no necesito más. Y de ahí se redacta la teoría emergente. Quiero decir, aquí hay memos, los memos son las reflexiones personales del investigador durante el desarrollo de la investigación. Este, fíjense que hasta aquí, solamente hemos dicho, no interpretas, este, no, 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 ni interpretas, ni preguntas, ni diriges. Solamente preguntas, recoges, y extraes de ahí lo que es importante. Pero el investigador tiene su propia comprensión del fenómeno al que se está aproximando. Él está sumergido, pero tiene su propia comprensión. Y eso es lo que son los memos. Hay varios tipos de memos, unos que son teóricos, otros que son bibliográficos, otros son comentarios, ¿ok? Estos memos son muy importantes. Y el investigador debe anotarlo con la fecha, cuando lo escribió, porque estos memos van a enriquecer la redacción de la teoría final. Y fíjense que la teoría se desarrolla con los conceptos que han sido extraídos de forma inductiva de lo que es el discurso de las personas cuando relatan el fenómeno que están en estudio. Pero también con los memos, con lo que es la reflexión personal. Y aquí los autores hablan de que inclusive se desarrolla como una condición preconsciente del investigador. O sea, que no es solamente lo que es racional, sino lo que en su procesamiento interno va haciendo como sus propias conexiones. Ok, ellos incluso hablan de proceso abductivo, que es un término que casi no se usa en la actualidad. La abducción es como la capacidad del investigador de ver hipótesis y establecer conexiones. Disculpen. Ok, les quería traer este texto un poquito largo, voy a leer solamente tres líneas, pero un poco para que vean cómo es un memo. Y esto es un memo real del libro de Conciencia de Muerte. Esto es la forma que describe, la forma en que ellos observan, les dije lo primero, la sensibilidad teórica es la observación, cómo se sumerge el investigador en la realidad. Entonces, fíjense, la visita a varios servicios médicos fueron programadas como sigue. Primero quise observar pacientes, y así primero observé a un servicio de niños prematuros y luego a un servicio de neuroquirúrgico, donde los pacientes estaban matosos frecuentemente. Quise luego observar moribundos, una situación donde las expectativas del cuerpo médico con frecuencia de los pacientes era grande y morir era rápido. De esta manera observé unidad de cuidado intensivo. Y así sucesivamente. Cuando quería observar a quienes morían lentos, fue al servicio de cáncer. Y cuando quería observar cuando había muertes inesperadas, fue al servicio de emergencia. Claro, no era la muerte, era el proceso de morir y el comportamiento de las enfermeras. Y de esa forma se aproximan ellos a ese estudio. Fíjense qué cosas tan interesantes. Bueno, rapidito aquí, vemos que el investigador, cuando se saturan las categorías, cuando ya lo que preguntan son cosas reiterativas y no aporta más nada significativo, claro, aquí hay una poda, ¿sabes? O sea, esto es como un... recoge mucha información, después ven qué es lo valioso, qué es lo consistente, qué es lo que se inserta de forma lógica en la explicación del fenómeno, ¿ok? Y entonces hay una poda. O sea, hay cosas, categorías, códigos que no van a entrar, o sea, que no están aportando nada. Pero esto es después, no podan desde el principio, podan después de que se ha desarrollado el proceso y van saturando las categorías y van viendo lo que es consistente y lo que no, ¿ok? Entonces, esto es un proceso de romper y apartarse, separar la historia y salvar la teoría. Esto es como ver el dato y no quedarse en la historia del dato, sino es lo que es el proceso de la hermenéutica, o sea, entrar para identificar lo que es realmente real y verdadero, valga la redundancia, que no es el discurso de la persona, sino que son constantes en las personas que están viviendo esta situación, ¿ok? El investigador tiene que generar ideas a un nivel más alto de extracción, o sea, fíjense que ellos se construye el concepto desde el incidente, las categorías y el concepto, pero después está en la incorporación del memo y entonces el investigador desarrolla y teoriza, o sea, hace una integración, una visión que solamente él tiene y por eso es que hace una teoría explicativa a un nivel que es al menos sustantivo, que es la teoría que explica el fenómeno en ese lugar y en ese momento, ¿ok? En un principio no se podrá generalizar, pero lo que se dice al menos teóricamente es que si se hacen varias teorizaciones sustantivas sobre un mismo fenómeno en distintos lugares, entonces se avanza a la teoría formal. Por ejemplo, esta investigación que es el vínculo enfermera-paciente moribundo en California, ellos mismos decían que habían ido a Japón, habían visto una conducta distinta y entonces se habían preguntado, imagínense, o sea, se hacen ese mismo réplica de repente en Japón, hay que hacerlo como varios estudios en Estados Unidos y decían, bueno, es que las enfermeras en Estados Unidos esta es consistente, se hacen en varios países y entonces podrás decir que es que en general los vínculos de las personas que cuidan a moribumos, entonces podrías generalizar, ¿ok? Pero eso es, después de que se desarrollan varias teorías sustantivas y que puedas hacer una integración a un nivel más superior, ¿ok? Este, se termina la teoría cuando la exposición es exacta a los hechos, o sea, cuando logra explicar de forma consistente el fenómeno que se ha abordado, ¿ok? Y el informe de la investigación es la reconstrucción del proceso completo, Ok, entonces, como les dije, esto es una historia que es una historia metodológica, pero también viene insertada la historia de los seres que consiguieron esta teoría. Vemos entonces que los dos únicos libros que escriben Glaser y Strauss son los que vimos anteriormente, Consciencia de la Muerte y el descubrimiento de la teoría fundamentada. Después de eso, Glaser escribe un libro sobre sensibilidad teórica, Strauss en 1987 escribe un libro solo sobre investigación cualitativa y ya en ese momento Glaser se protesta abiertamente a Strauss porque considera que es un libro que falta a los principios de la investigación tal como habían sido concebidos por ellos. Quiero decir, esta investigación la hace Strauss con Julie Corbin quien es una enfermera licenciada magíster y doctoranda de la Universidad de California de donde hemos hablado Strauss hizo la carrera hasta morir allá. ellos desarrollan y incorporan algunos cambios en el enfoque y estos cambios que son básicamente que el investigador va de forma mucho más activa lo vamos a ver más detallado con unas estructuras que le facilitan un poco el abordaje. imagínense este trabajo que les acabo de escribir o sea cuánto tiempo tengo que revisar los datos de una entrevista para generar las categorías para entonces después que termino con esa me voy a otro y a otra persona para después hasta que saturo o sea es altamente riguroso altamente exigente ese enfoque para cualquier investigador tanto en tiempo como en dedicación porque te habla de que en verdad se sumerge el investigador al estudio del fenómeno muy muy exigente tal como está concebido entonces ellos incorporan algunas cosas que lo hacen como unos métodos más rigurosos pero más más factibles para cualquier investigador y de allí comienza lo que es llamado entre ellos lo que es la lucha retórica comienza una diferencia importantísima de lo que sucedió pero es para que vean hasta qué punto lo que les acabo de explicar quizás no no es completamente aunque se llame igual que la teoría fundamentada de Strauss no es igual en muchos sentidos y paso a leer esta introducción es larguísima son muchas páginas escritas en el primer capítulo de este libro que se llama Fundamentos del análisis de la teoría fundamentada que lo hace Glasser en respuesta a este otro libro ok cuando sale este libro que fíjense se llama Procedimientos y técnicas de la teoría fundamentada Glasser después de intentar en reiteradas oportunidades convencer a Strauss de que saque el libro de circulación porque es una ofensa a la teoría fundamentada entonces él decide sacar esto no solamente decide sacar esto sino que decide crear un instituto de teoría fundamentada donde se certifican los todavía está abierto aunque creo que se declaró en quiebra pero en este instituto estudiaban y se certificaban los verdaderos teóricos de la teoría fundamentada como si fuera pues un ¿qué les puedo decir? o sea algo realmente de filosofía importante de casi religioso entonces fíjense los términos de Glasser a Strauss Fundamentos del análisis de la teoría fundamentada en la introducción en 1967 desarrollamos juntos las concepciones de la teoría fundamentada este libro el anterior malinterpreta nuestras concepciones en un grado extremo incluso en un grado destructivo insinuaste mi completo respaldo a esos conceptos erróneos lo cual es más destructivo para mí mi creatividad y mi apreciada contribución al campo de la metodología de investigación exijo que retires el libro esperando una reescritura del mismo te pido que tires el libro distorsione malinterpreta la teoría fundamentada mientras compromete el 90% de sus ideas importantes en una negligencia grave contigo como su legitimador los conceptos errores no pueden ser tolerados o explicados ustedes escriben como si en el pasado no hubiera existido una metodología y unos métodos de la teoría fundamentada ustedes escribieron un método totalmente diferente entonces puedo llamarlo teoría fundamentada fíjense estos términos de estos autores que crean la teoría fundamentada entonces ¿cuáles son las convergencias entre estos dos enfoques? coinciden en la metodología general utilizan los memos y y en la interpretación conceptual de la data o sea ellos el enfoque general de la metodología es parecido ¿ok? usan memos y la data es analizada de una forma circular y constante como les dije ¿ok? ¿cuánto tiempo me queda? ok las divergencias más importantes el enfoque glaseriano va a ver al investigador como pasivo mente vacía preguntas neutrales basado o sea la fortaleza de la teoría tiene que ver con su arraigo de los datos vuelvo a decir o sea no es lo que él interprete sino lo que diga es como si el dato es la realidad y el dato es insustituible lo que dijo es lo que dijo y ahí eso la teoría es sobre lo que dice lo que son los incidentes que dicen los informantes no sobre lo que piensa el otro ¿ok? el foco es identificar el proceso central y lo importante es revelar la teoría mientras que en el enfoque extraociana o sistemática el investigador tiene una posición mucho más activa tiene una idea general sobre lo que se va a encontrar hace preguntas estructuradas ok la fortaleza del estudio tiene que ver con la rigurosidad del estudio más que con el arraigo en los datos puede terminar la teoría sin identificar el proceso central y el dato estructurado revela la teoría o sea no hay no hay un enfoque de que hay una idea central que es como un tronco que es el centro de la teoría sino que las categorías y sus relaciones son los que establecen y estructuran la teoría ¿ok? ok es Katy Charmas Katy Charmas se formó con Glaser y Strauss totalmente constructivista o sea ella va con los datos más estructurados ¿ok? él va con guías para extraer la información ¿ok? y establece eso que hay una interacción entre el investigador y los datos que está consiguiendo por lo tanto el investigador interpreta y esto lo ve claramente ¿ok? esto Glaser que quiero decir ambos están vivos tanto Charmas como Glaser están vivos este Strauss no ya falleció pero ellos Glaser fue empático en que todo es dato o sea que no puedes interpretar el dato el dato es todo y toda descripción del dato transfigura en la esencia de lo que es la teoría fundamentada entonces él dice Glaser dice expresamente a Charmas que no y otra vez no la investigación de teoría fundamentada no compone la tienda según sus propios términos ¿ok? Charmas en su escrito establece que de los grandes aportes de la teoría fundamentada está que eliminó esa división arbitraria entre teorizar e investigar o sea habían como investigadores y otros que se dedicaban a teorizar aquí no aquí el investigador identifica y es capaz de teorizar la investigación cualitativa vista como precursora cuantitativa como más débil o menos rigurosa la investigación cualitativa con la teoría fundamentada es concebida de una forma sólida y capaz de aportar explicación no solamente descripción la separación entre la recolección y análisis de datos que sabemos que es una separación artificial ¿ok? aquí se integra y esto es un gran aporte la creencia de que los métodos cualitativos son menos sistemáticos menos rigurosos que los cuantitativos menos sólidos y la investigación cualitativa podría producir sólo estudios descriptivos en lugar de desarrollar teoría esto es quizás el mayor aporte ¿ok? bueno quiero terminar diciéndoles que sobre esto el Strauss antes de morir participó en varios desarrollos automatizados para facilitar el trabajo de los investigadores en teoría fundamentada hay un paquete que se llama Atrasti altamente especializado con grandes fortalezas para procesar la información también con varias críticas voy a ir rápido porque sé que estamos terminando permite establecer relaciones entre códigos está concebido de la forma en que se hace la el proceso de procesamiento de datos del investigador trataron de replicarlo y entonces ves cómo están los documentos identificas los incidentes le ponen los codificas le escriben los memos hace las familias las categorías ok esto es más o menos la visual de la investigación tiene grandes críticas a las limitaciones hay fraccionamiento de la información hay pérdida de la visión de conjunto se descontextualiza los datos porque se pierde en el procesamiento de la máquina es una herramienta que seduce dicen algunos pero que limita las operaciones mecánicas porque carecen de reflexividad y solamente aplicándola va a parecer que hubiera reflexividad porque se van a ver las conexiones las estructuras las categorías y no necesariamente responden a una lógica porque la lógica no la da la herramienta sino el ojo humano que puede identificar ok es el que tiene la seguridad teórica y la información recopilada no conduce al descubrimiento de una teoría realmente sustancial no necesariamente ok ahora la pregunta es ¿qué es la pregunta de esta conversación? ¿es teoría o es un método para hacer teoría? hay los grandes críticos de 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 la teoría fundamentada dicen que nunca es teoría que la teoría se desarrolla en base al procesamiento abstracto y el análisis de lo que es la historia del conocimiento humano ok si no profundizas en aspectos filosóficos no estás haciendo teoría y aquí ni siquiera los autores en su primer libro profundizaron en aspectos filosóficos de hecho eso se me había pasado a decirle el libro de teoría descubriendo la teoría fundamentada no habla sobre la ontología epistemología no ellos van de forma muy pragmática a cómo es la herramienta y cómo es el proceso para llegar desde el dato a la teoría pero no no reflexionan sobre los aspectos epistemológicos entonces los críticos dicen no hay fórmulas mágicas para teorizar y no van a llegar nunca a teoría sino a descripciones de datos que de forma forzada se pueden presentar como teoría ok es necesario pensar mucho más que lo evidente es mi propia reflexión la teoría no no se desarrolla por utilizar un método u otro método la teoría se desarrolla por la capacidad del investigador de elevarse a un nivel de explicativo que de repente se inscribe a un a una realidad con limitaciones no todas las teorías son formales y generalizables pero este el lo que hace la teoría fundamentada es el proceso de abstracción ok y yo quiero aquí cerrar diciendo que es un ejemplo que a mí me me gusta mucho referir que Pia Jek teorizó contra el sujeto que eran sus tres hijos no necesitó investigar mucho más allá para conseguir lo que eran los procesos básicos fíjense que la lógica la teoría fundamentada una de las críticas que tienen es que tratan de hacer acoplar a las ciencias sociales la lógica de comprensión y análisis de las ciencias biológicas que es que buscan los 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 procesos los patrones que hay en los hechos para identificarlos ok eso es cierto este pero Pia Jek con tres sujetos lo logró usar usando un método de comprensión y identificación desde las ciencias naturales bueno era biólogo es cierto que es biólogo pero él explicó más allá de la biología el proceso de aprendizaje y el proceso de desarrollo de la inteligencia de los niños y esa fue su muestra ok de tres sujetos pudo generalizar el concepto de más de 50 conceptos que ahorita todavía ahorita son utilizados como actualizables entonces creo que que el proceso sí tiene un valor importante es muy interesante adentrarse a a comprender este proceso porque más allá de el método mismo que que puede ser usado como método ok desde el punto de vista constructivista no se usa como como la teorización sino como un método de hecho se usa muchas veces esto es importantísimo hay unos estudios que se hicieron en Estados Unidos sobre el uso de la teoría fundamentada y hay usos casi tantos usos como investigadores lo hicieron hay unos que lo usan como técnica otros lo usan como método otros lo usan para hacer generalizaciones o solamente descripciones otros usos se usa de cualquier forma ok pero es importante nosotros desde la academia saber al menos cuando lo lo vayamos a usar de qué forma lo vamos a usar y bajo qué autor me voy a identificar porque este podría ser usado como método que es la pregunta es teoría o método o puedo usarlo desde un aspecto desde un punto de vista más formal para generar una teoría ok este creo que me quedé corta con el tiempo bueno les dejo la imagen que en todo caso la teoría fundamental es un camino para llegar a esto que es la búsqueda el rastro del que lo hablamos al inicio de la conversación el investigatio buscando el rastro para llegar a comprender un poco mejor que es la realidad y la verdad en los procesos sociales bueno muy bien muchas gracias profesora Clara Torga vamos a dar un proceso de interacción con los participantes por supuesto a través del chat tenemos un muy poco ancho de banda para para hacerlo de otra manera vamos a hacerlo a través del chat el webinar se pasó un poco de la hora pero bueno entiendan que hubo problemas al inicio de otra manera que vamos a comenzar tengo muchas intervenciones por aquí algunas algunas preguntas coinciden vamos a vamos a ver vamos a ver las felicitaciones además de verificar que si estaban escuchando o que no estaban escuchando vamos a ver si llegamos a las preguntas además de que veían o no veían las láminas vamos a ver si son más de 70 mensajes entonces por aquí nos dicen Luis Cayo la teoría fundamentada es utilizada para la investigación de cortes cuantitativos o también investigaciones de cortes cuantitativos por ejemplo en educación hace esa pregunta adelante adelante ajá adelante me escuchas me escuchan si ajá que en el libro de Strauss y Corbyn ellos hablan ya de metodología mixta o sea es ahorita mismo que es una de las cosas por las cuales Glaser sigue luchando es que es como una metodología pura vista por él que es por eso que dice la metodología pura pero actualmente se utiliza haciendo cruces entre cuantitativo y cualitativo como les dije hay casi tantas formas de utilizarlo como investigadores están haciéndolo es una forma es realmente una forma de procesar la información que te da recursos pero que finalmente es el investigador el que va a poder complementar y sí por supuesto que ahorita se usa con la estrategia mixta o sea cuantitativo y cualitativo es lo que se recomienda la teoría fundamentada es positivista si la de Glaser es absolutamente positivista y esto es importantísimo Glaser plantea que la realidad es observable y yo puedo conocerla y está separada a mí por eso es que él hace abstracción de que como que el investigador va a aproximarse a la realidad de una forma pura olvidándose de su creencia para poder observar lo que sucede en la realidad a través de lo que se le está mostrando lo que emerge esa es la teoría emergente por supuesto que es una visión positivista la Glaseriana pero vuelvo a decir Strauss el enfoque es interaccionista y por eso puede acercarse la realidad con una estructura y con una visión una comprensión de ella y Charmage completamente constructivista entonces sí ahí es una teoría que está siendo utilizada en ambos modelos pero por eso es que Glaser hace tanto énfasis en que lo que él escribió en 1967 no es lo que está sucediendo ahorita en la utilización de los investigadores y bueno y que nosotros como investigadores tenemos que estar claros qué es lo que estamos haciendo lo que tenemos libertad déjeme decirles que yo en el doctorado he tenido oportunidad de ver personas que han hecho investigaciones con teoría Glaseriana y es sumamente interesante es apasionante pero ellos desde el inicio se plantean y lo plantean claramente el modelo que estoy usando es Glaseriano y es riquísima la manera en que se ha desarrollado específicamente estoy hablando de una investigación de una colega se llama Berta Barrio es interesantísima es una investigación sobre educación es súper interesante y el enfoque es Glaseriano pero lo que normalmente se está utilizando en las universidades por lo que les dije que Strauss permite mayor estructura y mayor formal o sea mayor adecuación incluso en el desarrollo de la investigación en el de proyectos con lo que son los estándares académicos es mucho más utilizado el enfoque de Strauss ok por aquí Vicente Colmenares dice lo siguiente es un método para hacer teoría es un método del paradigma fenomenológico lo que si no está claro es eso es eso un método de comparación constante es decir un método dentro de otro método es que el método el método fundamental es la comparación constante la comparación constante lo que te dice es que identificas del discurso que son los datos cuando ellos dicen recolección de datos y análisis de datos esos datos vienen de las entrevistas del discurso que hay y extraes incidentes fíjense o sea puedo sacar 50 incidentes de cosas que me parecieron importantes en la primera entrevista en la segunda entrevista aparecieron 20 en la tercera aparecen 20 pero coinciden no coinciden y entonces vas comparando incidentes coincidentes las primeras categorías con las segundas categorías es un proceso es un método de comparación constante es un proceso que no es circular es como un espiral o sea vas sobre lo que habías codificado y vuelves a revisar una y otra vez hasta que se saturan las categorías y ves qué es lo importante porque hay muchos incidentes que puedes haber identificado que no aparecieron más nunca sino una vez y entonces no te está dando nada entonces por eso que te digo que hay un proceso de poda pero el método fundamental es el método de comparación constante incluso Strauss habla del método de comparación constante o sea el método es el método de comparación constante Andri Garrido comienza lo siguiente los hallazgos que se obtienen desde la fenomenología puede partir un estudio de la teoría fundamentada y viceversa lo que pasa es que bueno desde el punto de vista la posición de ellos es positivista pero bueno uno lo comprende no importa cómo ellos lo comprenden acuérdense que el problema uno de los problemas o debilidades que podemos tener y que quizás haya hecho que hayan tantas diferencias tantas vertientes y tantos enfoques distintos de la teoría fundamentada es que no hubo estructura filosófica en sus inicios ok se habló del método de la forma pero la forma en que ven la realidad es más bien como una inducción pero si me preguntas a mí por supuesto es un enfoque fenomenológico porque ellos de alguna forma fracturan la realidad para encontrar los incidentes las cosas importantes pero a la vez no dejan tratan de identificar y no dejar nada fuera por eso que son teorías complejas ricas muy ricas de información y no intervienen en el fenómeno sino que tratan de verlo tal como se presentan entonces para mí por supuesto que tienen coincidencia con un enfoque fenomenológico pero esto no es desarrollado ni por autores de la teoría ¿vieron? el tema por eso que se da tanta oportunidad de hecho cuando revisen la literatura hay gente que dice que Glaser es positivista hay gente que dice que es post-positivista yo llegué incluso a leer una un autor que decía que era interaccionista y ponía a Strauss era como post-positivista yo creo que esto no corresponde a los enfoques que yo veo que ellos tienen pero esos enfoques son de ellos aunque ellos nos los digan para eso estamos nosotros reflexionando en el asunto y por eso nos lo ponen quizá un poco difícil porque somos nosotros como viéndolos a ellos a los autores y clasificándolos en nuestras propias categorías ok ok bueno de lo que se desprende es que los investigadores se dedican a investigar y los epistemólogos a revisar cómo los investigadores hicieron la investigación la pensaron desde el punto de vista metodológico analizaron los datos etcétera por aquí tengo una pregunta de la profesora Ercidia Vázquez de la UCAP ella pregunta lo siguiente desde la visión de Kathy Charmás se puede utilizar datos cuantitativos y cualitativos para construir teorías fundamentadas sí, sí ella es constructivista y es que todas ahorita todas las las tendencias hacen una un uso mixto de ambos enfoques el único que se mantiene el purista es Glaser no les digo que incluso hizo un instituto la teoría fundamentada donde la gente se certifica para decir que esa es la teoría fundamentada de los otros no o sea él ha defendido la posición originaria desde el principio pero después de eso y en la actualidad por supuesto lo normal es que se combinen las distintas fuentes de verificación incluyendo la cuantitativa muy bien yo vi una pregunta sobre cuándo se sabía que se saturaban los datos es cuando no aparecen nuevas categorías significativas cuando comienzan a repetirse una vez estas otras las mismas categorías entonces se considera que están que se saturó hay una pregunta ¿cuál de las dos posturas me imagino que se refieren a la de Glaser y la otra postura la de Strauss ¿cuál es la más conveniente desde la perspectiva académica? pregunta Vladimir García Sí eso sí está documentado indudablemente Strauss Strauss lo estructura mejor con un ajuste de hecho Strauss explícitamente dice que él busca lo que se llama la bondad de las teorías o sea que las teorías sean verificables integradas él se maneja con lo que se está esperando de lo que es lo que llaman los cánones de la buena ciencia la replicabilidad la generalización la precisión la significancia la verificación esto no es ni siquiera pensado en el planteamiento de Glaser es mucho más amigable en el sentido que te permite ir con una estructura con un marco teórico aunque sean ideas generales para después completarlas incluso ellos tienen como una un término que utilizan que son como preguntas pero son como un grupo de preguntas que orientan al investigador a explorar en el campo sobre las cosas que son importantes esas preguntas que, quien, como, que que significa o sea son preguntas mucho más directivas por eso es la gran diferencia con Glaser son preguntas mucho más directivas y a la hora de presentar los informes es mucho más fácil porque como les digo o sea en el enfoque originario el planteamiento de Glaser es no digas lo que estás estudiando hasta que no salga tú no sabes lo que estás estudiando o sea son dos posiciones realmente distintas aunque se llamen igual Delia Mera hace varias preguntas algunas de ellas ya fueron contestadas pero me voy a referir a dos que son bien interesantes el uso de memos es imprescindible y la otra una tesis doctoral tiene que ir obligatoriamente hacia lo cualitativo bueno lo primero los memos son indispensables por supuesto el memo es el procesamiento intelectual del investigador frente a los datos porque el investigador vuelvo a decir en la dinámica está en los métodos de comparación constante anclado solamente en en los datos tal como se presentan y analizando los datos que se presentan pero él tiene una visión tiene unos conocimientos y tiene una comprensión de los hechos que es lo que hace que esto vaya a ser convertirse en una teoría alguna vez porque él tiene un background pero el background entra en los memos o sea el pensamiento de él lo que se está investigando como fenómeno queda escrito en los memos por eso es importante incluso poner las fechas cuando el investigador ha saturado las teorías agarra a sus memos y agarra a las categorías y entonces aquí comienza a escribir la teoría emergente pero ha emergido por eso que ellos incluso consideran y por eso como un psicólogo me parece tan interesante el procesamiento pre-consciente o sea como que tu consciente inconscientemente va presentándose las hipótesis que tienes pero después no entraste al fenómeno con las hipótesis sino que ellas se salieron y se mostraron y allí cuando las puedes ver es que escriben los memos y vuelvo a decir hay distintos tipos de memos hay memos que son de comentarios como el que leímos cuando escribía cómo se aproximó a cada una de las de las zonas de las áreas atención de moribundos en el hospital hay memos de teoría que es decir wow esto me recuerda y quizás lo haga ok a lo que decíamos bueno esto me recuerda las etapas de Piaget y tendré que revisar y eso entonces las teorías cuando vas a escribir las teorías es que entran las teorías o sea lo que ellos dicen es o sea olvídate de lo que tú sabes para comprender el fenómeno pero cuando lo veas cuando se demuestre cuando lo comprendas entonces es que vas a hacer conexiones con las teorías y por supuesto lo que escribiste en los memos es un insumo para el escrito final y el último memo es los memos bibliográficos o sea como que recordar que tengo que buscar a tal cosa para ver este cómo cómo comprendo esto o sea los memos son un recurso y es parte del proceso y vuelvo a decir entre Glaser y Strauss el uso de memos es una constante como en todas partes el método de comparación constante y el uso de método de memos es una constante en el método y lo que decía que si para el doctorado tiene que ser cualitativo este depende de de es como todos los doctorados o sea hay doctorados que pueden ser absolutamente cualitativos los las investigaciones y hay otros que cuantitativos o sea es el investigador el que dice qué es lo que está investigando en un doctorado es quizás lo más bonito del doctorado que tenemos la oportunidad de hacer realmente lo que consideramos que tenemos que hacer y por eso es que vamos a ser doctores Muy bien tenemos varias preguntas por aquí yo le voy a dar la palabra a la profesora María Elena Villegas para que continúe con las preguntas bien buenas tardes tenemos un momento por favor tenemos varias preguntas en la sección de preguntas y respuestas que la podemos encontrar en la parte inferior de la pc en la pantalla en la parte inferior si estoy en una pc o en una laptop y si estoy en el celular en la parte superior derecha tenemos allí por ejemplo Andri Garrido dice desde los hallazgos que se obtienen desde la fenomenología puede partir un estudio de la teoría fundamentada y viceversa porque en ambas se puede crear redes semánticas se refiere a la teoría fundamentada y la fenomenología ajá eh disculpa creo que esa pregunta ya la hicimos María Elena ok bien tenemos por acá eh de qué manera pregunta Bayron Zambrano el entorno mundial o local condiciona la respuesta ante el enfermo moribundo de la opinión de la enfermera por ejemplo un tiempo de posguerra debacle económica u otras condiciones del entorno que influencian en la opinión del informante que podría complementar ya en su presentación lo dijo de manera general aquí el el participante hace una pregunta específica ok mira sobre esa investigación yo yo he particularmente buscado todo lo que he podido por internet y parece mentira pero yo ese ejemplar no lo he conseguido lo que sé de la investigación es lo que lo que le mostré es lo que sí les puedo decir que fue en el año 1965 cuando se publica por lo tanto deben haber estado como tres o cuatro años haciéndolo o sea que es en época de la guerra de Vietnam ¿sí? esa es la época de ellos por eso que hablan incluso lo de los veteranos de guerra también los nombran y los presos y la conciencia de muerte allí eso es uno de los factores que se reflejan en lo poco que he conseguido como reflejo de la investigación lo que conseguí fue lo que le mostré y realmente me parece muy muy interesante bien aquí hay una pregunta de María Alejandra Hernández dice entre las limitaciones del método está el tiempo el cual puede retrasar el proceso de investigación ¿qué otros factores pueden incidir? no solamente el tiempo yo sí puedo decir que creo que además necesitamos un entrenamiento de nuestra forma de entender la información en la realidad cuando le comencé diciendo eso la realidad es dinámica y la verdad a veces se esconde la forma la actitud de alguien que está haciendo la teoría es fundamentada incluso usando con el enfoque constructivista o interaccionista donde el investigador va con mayores elementos siempre es observando como separándose él como investigador tratando de comprender el fenómeno y esperando que emerjan las condiciones y esto es un proceso que requiere una maduración cognitiva importante una comprensión de la realidad importante y como como que no es solamente un problema de ver datos y presentar informes que es mucho más fácil desde cualquier otra metodología creo que esta es una metodología que si queremos hacerla seriamente y de generar una teoría que realmente explique un fenómeno aunque sea muy sustantiva de un grupo muy pequeño requiere una capacidad de análisis y de abstracción realmente importante y eso quizás es para mí la mayor limitación cuando decíamos al final que una de las mayores críticas es que la teoría no es teoría que lo que la gente termina presentando es transcribiendo todo lo que la gente hizo pero que no hizo eso lo que significa es que hubo un pobre nivel de análisis quizás del investigador porque requiere un proceso como de abstracción importante y como de espera y de maduración ante los datos o sea de estudio de lectura de comprensión lectora o sea hay una cantidad de procesos cognitivos que tienen que ver más con el con la misma condición del investigador que con el método ¿ok? y eso creo yo que es quizás lo más importante bien gracias aquí hay una pregunta de Raví Torres dice ¿qué se recomienda para realizar los procesos de colectificación abierta axial y selectiva? ¿qué pautas o procedimientos recomienda para hacer los diagramas de las codificaciones y la teoría sustantiva? Sí es que precisamente lo que me está preguntando eh eh perdón David es todo es todo el libro que les mostré de Corbin y Strauss es exactamente eso porque lo que él plantea lo que está nombrando es lo que hace distinto el planteamiento de 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 Corbin y Strauss al de Glaser o sea incorpora la codificación axial ¿qué es lo que es la codificación axial? ser capaz de identificar la forma en que los códigos se eh relacionan y codificar ese ese vínculo o sea que es por ejemplo eh si es el vínculo de la edad con el vínculo del sexo si tienen alguna relación y esa línea así como cuando hacen un mapa conceptual y se desarrolla tal cual como un mapa conceptual ¿cómo se conectan unas líneas de otras? de hecho en las imágenes que presenté al final de 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 terminas haciendo como una red de conexiones ¿ok? y entonces se da la codificación axial y la y y una matriz axial y hay todo un diagrama de relación entonces lo que yo sí recomendaría que si van utilizar Strass yo creo que Atrasti es una tremenda herramienta también he tenido oportunidad de ver tesis doctorales utilizando Atrasti y creo que es es una herramienta que puede ser eh utilizada y dar resultados mucho más fáciles para para el investigador si aprende a utilizarla yo particularmente me aproximaba a ella y todavía no la domino pero es sorprendentemente poderosa Atrasti y tiene una versión gratuita bien por acá preguntan ¿qué referentes filosóficos tienen la teoría fundamentada? ajá bueno lo que les dije al principio es que ellos como tales no tienen referentes filosóficos sino los que nosotros interpretamos ¿ok? o sea el libro Desprendiendo la teoría fundamentada no desarrolla el cuerpo filosófico del enfoque ontológico epistemológico metodológico de los autores ellos describen la metodología allí y voy a repetir la complejidad de interpretaciones que vienen posteriormente y hay autores que opinan que unos son de otros de mi enfoque mi comprensión yo creo yo creo que Glácer es post-positivista él entiende que la realidad puede ser comprendida y conocida pero que bueno que en todo caso nosotros como investigadores somos los que podemos fallar al comprenderla pero para eso hay unos mecanismos para ajustar por supuesto este Strauss es interaccionista con su enfoque de acuerdos cuando comenzamos la influencia de Glácer que era mucho más positivista porque viene influenciado por Láser y por todo lo que es la investigación cuantitativa mientras que la influencia de Strauss es de la escuela de Chicago y es fuertemente interaccionista y por supuesto Charmage es abiertamente constructivista y ella sí desarrolla todo su planteamiento epistemológico hay una pregunta si me disculpen hay una pregunta que no puedo dejar pasar por alto y que es varias veces repetida y que es una pregunta que siempre hacen los estudiantes cuando ven teoría fundamentada por ejemplo la que hace André Garrido y la voy a ligar con la de Miriam Rodríguez y Juan José Ovando dice en los protocolos de investigación te exigen un planteamiento no era ningún problema pero ¿cómo se hace cuando desde la teoría fundamentada es que emergen los fenómenos de estudio ¿cómo se puede plantear este protocolo? Es una pregunta muy interesante y se liga con la de Miriam Rodríguez que dice ¿puede aceptarse el uso de la teoría fundamentada como soporte teórico en una investigación y Juan José Ovando si se puede combinar en una misma investigación las condiciones de Glácer Strauss Corbin y Charmás Yo creo que eso sí no puede combinarse y yo creo que ya hemos visto porque la misma práctica te dice qué es lo que estás haciendo porque si vas con una estructura con un marco vamos a suponer con un marco teórico con unas preguntas estructuradas ya tú sabes que no va a ser el enfoque glaseriano el enfoque glaseriano es muy claro que la posición del investigador es una posición pasiva abierta con sensibilidad teórica para comprender el fenómeno pero no va a intervenir en él sino cuando por fin se le manifieste y entonces él teoriza sobre eso esa es la posición glaseriana la clásica entonces no es igual a la posición de 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 estragos ok y la posición de charmas es más constructivista en todo caso vuelvo a decir estas son las tres referencias que yo hice pero no son las únicas referencias que hay hay todo una última generación de planteamientos todavía más complejos lo que les invito es bueno esto es solamente un abreboca para mí es en verdad muy interesante y yo estoy leyendo aquí un comentario y si quisiera hacer referencia porque Vicente Colmenares dice que no ve la claridad del método y que es un procesamiento de datos el mismo que otros métodos es decir categoriza pero no es solamente categorizar pareciera que es categorizar pero no es solamente categorizar fíjense en análisis de contenido nosotros categorizamos y hacemos bueno como unas estadísticas y ahí en análisis de contenido tú haces todo lo que te consigues lo terminas convirtiendo en presentaciones que tienen que ver con lo cuantitativo y es otra cosa no estableces relaciones no estableces diferencias comparaciones fíjense que en la teoría la teoría glaseriana donde se ve más claro están buscando cuál es el tronco central que explica un fenómeno y ellos lo explican en algo muy claro mientras mayor pérdida social mayor atención de los sociólogos es una frase pero ahí te está explicando todo esa pérdida social tiene que ver con la edad ahí teorizan te explican cómo cómo es cómo se comporta distinto cuando va una cosa o sea si estableces categorías pero no sólo estableces categorías estableces relaciones y desarrollas conceptos de esto y entonces sobre esos conceptos y tu propio procesamiento interno desarrollas una teoría que explica un fenómeno no es lo mismo que cuando yo voy con mis categorías previas y digo las enfermeras les importa por ejemplo y a mí se me hubiera ocurrido quizás para las enfermeras es muy importante el nivel económico de los enfermos y el tipo de enfermedad y abro cuatro categorías y dejo afuera todas las que son importantes que no se me hubieran ocurrido esfuerzo los datos ok y categoricé y conseguí categorías pero lo que conseguí efectivamente no es lo que estaba en la realidad porque yo me fui de otra manera ok y no va a ser lo mismo que vas a conseguir con teoría fundamentada que con análisis de contenido es distinto porque el procesamiento este es hacer teoría anclada o sea no importa lo que tú trajiste o lo que dijeron de qué era lo que como era el vínculo es lo que conseguiste y anclas y teorizas ok claro hay una serie de preguntas referidas a qué cantidad de informantes claves utilizar alguien alguien refiere que en un estudio sobre ambiente tocó informantes que no tenía previsto que pudieran ser interesantes y le resultaron productivos en la investigación un poco en esa línea hay varias preguntas buenísimo buenísimo ay gracias Marilena este me puedes poner prender la cámara a ver si me despido la gente al menos un un o sea que los datos están muy malos verdad porque yo escucho ruido un momento un momento ya voy allí debe autorizar para que se inicie el video ok escucha clara si te estoy escuchando pero yo no escuché tú le habló porque yo no lo escuché no yo tampoco yo tampoco era simplemente que creo que hay una preocupación generalizada en estudiantes inclusive estudiantes de investigadores sobre cómo llenar los protocolos estandarizados de las universidades con respecto a los proyectos de investigación en todos esos protocolos se exige un marco teórico cómo hacer un estudiante cómo va a ser un estudiante que parte de la teoría fundamentada hacer un enfoque de Glaser para no escribir ese marco teórico o para no hacer un planteamiento de un problema ya que el problema finalmente se va avanzando en la investigación cómo resolver ese dilema el tema administrativo de llenar un formulario que si dije unos ítems que la teoría fundamentada del estudiante de Glaser considera que no son importantes en un primer momento es una paradoja que va a presentarse en toda la academia por eso que digo que Strauss y Charmas te permiten son más adecuados para la academia y al final hay un bueno después yo puedo mandarle un material hay todo un artículo donde se establecen las ventajas y desventajas donde concluyen y no es un artículo de Venezuela pero como que todos los estudiantes terminan con Strauss no necesariamente porque les guste más porque también es más riguroso en el método y aquí Strauss si es riguroso en el método Glaser es más flexible más lo que vas consiguiendo como guiándote por la intuición Glaser es eso codificación axial o primero el análisis microanálisis línea por línea es muy riguroso Strauss pero se adecua más al ambiente académico claro y además Strauss parte de un marco teórico y de un problema preestructurado claro que puede modificarse como siempre se modifica todos los problemas cuando uno comienza a investigar sufren ajustes pero es más adecuado para la academia porque llena esos requisitos muy bien no sé si con esto concluye María Elena si hay alguna otra pregunta nos notifica María Elena la profesora María Elena que la 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 presentación se enviará a los correos electrónicos ok y creo que la grabación va a estar en YouTube entonces profesora Clara para que se despida de su audiencia tiene la palabra bueno muchas gracias ha sido un honor y un placer compartir con un público además tan acucioso e interesado quedo a las órdenes y bueno mucho éxito en sus proyectos ojalá lea métodos de la teoría fundamentada en varios de ellos sí lamentablemente no pudimos dar la palabra a muchos que los participantes que la pidieron por razones no solamente de tiempo sino de ancho de banda de no saturar la banda y bueno nada será una oportunidad que que podamos interactuar quizás con la profesora cuando les envíen el material y seguramente el correo podrán tener con ella una relación un poco más directa y ser más exhaustivo con las preguntas y ella por supuesto con las respuestas bueno muchísimas gracias a todos realmente nos excedimos un poco de la hora empezamos un poco tarde pero fue muy interesante la disertación y esto obligó pues a mantenernos a la expectativa hasta que finalice la conversación bueno muchísimas gracias a todos los invitaremos para próximos webinars organizados con la universidad católica andrés bello y la dirección de posgrado de la facultad de humanidades y educación bueno hasta luego hasta luego muchos éxitos o o o o o o o o o Gracias.